A ver... ¿Qué pasa? ¿Cómo pasa? ¡Ah! Ve, le volto a ver tu lado, eh. Le tomo esta cuestión a ver ahí. De verdad quiero ver el proyecto. A ver si... ...de acuerdo. Listo. Ya. Brillo en los labios y listo. ¿Está bien? Sí. Brillo. No. Ok. Vamos a llevar esto y esto. ¿Algo más? Ah... No, lo demás queda todo acá. Ya, ponte de la gatita. Mira gordo. ¿Cómo se ve? Mira atrás. Mira el corte de atrás. ¿Pero estás viendo? Sí. No te gusta nada. A ver... No te gusta nada. No te gusta nada. Dos aletes. ¿Qué cosa que te hace? ¿Qué? ¡Llegadísima! Esto está bien neclo Está simpático ¡Gracias!